¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Firme! ¡Ar! Felicitamos a todos aquellos que han sido condecorados o que han recibido una mención. A los que pertenecen al cuerpo, decirles que como compañeros nos alegramos de sus éxitos, premios y progresos, tratando de imitar su ejemplo con trabajo y esfuerzo. A las personas que no forman parte propiamente dicha de la Guardia Civil, indicar que las distinciones son un reconocimiento. La esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que marcaba en feliz recompensa por su entrega.